¿Cuál es el premio de Gustavo D'Américo? Yo estaba ensayando y me pasaron un papelito que decía Gustavo D'Américo y yo seguí dirigiendo, pues lo vi, seguí dirigiendo y evidentemente la gente se hace esto, me felicita y yo pero es un honor y esto no es solamente Gustavo D'Américo esto es un premio que ha sido un premio que yo comparto y que es naturalmente del sistema, de los niños y de los jóvenes del sistema, donde yo me eduqué donde yo me eduqué entonces, es un reconocimiento a eso a todo esto que estamos haciendo acá uno de los próximos proyectos es el Festival Venezolano de Jóvenes Compositores que eso ya está programado donde se van a comisionar obras ¿verdad? y esas obras no solamente se van a tocar acá en Venezuela es un proyecto que estamos desarrollando y que ya después del Festival Madre se va a hacer realidad obras que vamos a llevar internacionalmente y también obras que con las orquestas las otras orquestas que yo dirijo voy a llevar esas obras o sea que, si es verdad, en el aspecto de la música folclórica se ha creado un nexo tan fuerte que el sistema ya tiene este proyecto al Mañanera donde hay donde los niños aprenden nuestros instrumentos o sea que no es totalmente falso que el sistema está apartado de eso yo voy a Plaza Sésamo cuando estaba pequeñito y cuando me invitaron fue muy simpático además que que fue una experiencia maravillosa genial como ellos trabajan es realmente es realmente un mundo o sea los ¿cómo se llaman? las marionetas están vivas están vivas o sea tú tú estás en el estudio y tú estás hablando no a alguien tú también estás hablando a la marioneta entonces es algo increíble tú tienes aéreo y de repente tú no estás grabando y estás hablando con con un muñeco entonces fue una experiencia que tú dices caramba de verdad por eso es que Plaza Sésamo tiene tantos años y sigue siendo tan efectivo en la población infantil un sueño para mí hacer todas las sinfonías de esta manera que ya la hemos hecho pero la hemos hecho de distintas formas es Beethoven hacer todo Beethoven Shostakovich también me atras muchísimo ayer reuniaba con el maestro el próximo festival es Haydn que tiene 104 sinfonías pero no son tan largas como la de Marl pero sí está como difícil de hacerlo pero pero bueno hay miles de cosas algo algo que me puede mover mucho es eso el Beethoven una sinfonía por día sería genial prácticamente como el Mahler pre超oso la verdad portara